Uno de los indígenas paeses le explicó a Noticias Caracol su versión de lo ocurrido. Al amanecer, primero se escuchó el tiroteo y de ahí después el herido es que me llamó por nombre, entonces me levanté, salí para afuera y vi una vez ya estaban dos heridos ahí al lado de la casa mía. Este es el sitio donde, según los indígenas, el ejército les disparó a sus dos compañeros. El mayor Jorge Eduardo Salazar, comandante de la Brigada Móvil Número 8, le explicó a los nativos por qué los soldados habían disparado. Les dijo, hágame un favor, altos, somos tropa internacional. Es donde yo de pronto les decía de alguna manera, si saben que es tropa, hombre, pues no tienen por qué esconderse ni ponerse de pronto a asustarse. Ellos de alguna manera, y siendo oscuro, viendo que la salió gente, se tiraron a los arbustos. Se tiraron al arbusto al lado y tan fue así que donde quedaron heridos, quedaron metidos, fue en el arbusto. Aquí viene el dueño de casa también, porque él es que prendió la luz. Cuando ellos hablaron, los soldados dijeron, no, ellos dijeron, porque no, ahora sí, arriaron la madre diciendo, uy, nos metimos en la pesada, eran indígenas. Tras el incidente ocurrido en la madrugada del pasado miércoles, los indígenas del resguardo indígena de Gaitania en Planadas Tolima se negaron durante dos días a dejar salir a los 10 uniformados de la Brigada Móvil 8. No lo hemos dejado ir porque queremos llegar a un acuerdo. Los países esperan una reunión con el ejército y las autoridades en la que pedirán la salida de las tropas de sus territorios. Si ellos no se van, nosotros tomamos una decisión también por medio de la asamblea de que los vamos a sacar, pero pasivamente vamos a ocuparles los sitios donde ellos están. Además exigieron que los soldados, que según ellos hirieron a sus compañeros, sean castigados. ¡Gracias! ¡Gracias!